Hey, que bueno que estas aqui, bienvenido seas a la estrategia del deporte, como ya sabemos la serie del caribe es un torneo de béisbol que reúne a los campeones de las ligas invernales profesionales que integran la confederación de béisbol profesional del caribe, como sede del torneo será la ciudad mexicana de mazatlán sinaloa y como dato será la sexta ocasión que esta ciudad organiza este torneo en su estadio teodoro mariscal al cual le han remodelado en su totalidad, mientras tanto los países que competirán en esta edición será méxico puerto rico venezuela la república dominicana y como invitados estarán colombia y panamá una de las preguntas que ha generado la edición 63 de la serie del caribe será si habrá público o no en las tribunas del teodoro mariscal y sobre esto la confederación de béisbol del caribe informó el pasado diciembre que se espera recibir un 45% de la capacidad del recinto, mientras tanto el rol de juegos ya fue presentado, aquí te lo dejo mientras tanto en las ligas aún está por definirse quién será el equipo representante de su país, pero bueno déjame en los comentarios qué opinas sobre esta edición de la serie del caribe, yo soy Alex Trujillo y esto es la estrategia del deporte el estado llegue